¡Hola amigos! Mi nombre es Yipso Salazar, el bartender oficial de Tabernero. El día de hoy les voy a preparar un pisco sour y lo voy a hacer con el protagonista de hoy día, pisco mostoverde 3 cepas. Lo primero que vamos a hacer es enfriar nuestra copa, así que vamos a colocarle un cubo de hielo grande y vamos a comenzar a enfriar nuestra copita para tener la temperatura. Lo tenemos a un costadito y lo que vamos a hacer ahora es empezar con la mezcla. Vamos a ponerle un pisco mostoverde acholado, así que vamos a colocarle 3 onzas de pisco. Luego vamos a ir por el zumo de limón, también vamos a colocarle una onza. Y vamos a colocarle jarada de goma, una onza también. Y por último vamos a colocarle una clarita de huevo y le vamos a poner abundante hielo para poder posteriarlo. Listo. Y empezamos. Botamos el pierdo de la copita y empezamos a dosificar colando. Por último le vamos a agregar gotas, evita la costura. Y terminamos el pecula. Y listo amigos, tenemos un pisco sable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!